Estudiantes de Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional C de La Paz realizan el Festival Gestionarte, el cual está enfocado en las experiencias, manifestaciones, tradiciones, problemáticas, socioculturales y particularidades de la región Caribe. Esta actividad se hace a nivel modular, comprende entre las últimas semanas del mes o las primeras semanas del mes. Es una actividad como tal que tiene como fin fortalecer el arte en Valledupar como tal. También es un mensaje para mostrar el mensaje de la carrera como tal, a qué nos dedicamos, cómo lo ejercemos, cómo lo hacemos y también hacernos notar, porque si bien la carrera es bastante desconocida en el territorio. El día de hoy hay un evento de 2 a 4 de la tarde en la Cámara de Comercio, es una exposición artística acerca del vallenato. El día de mañana hay un evento en el Banco de la República en las horas de la mañana y la exposición tiene como fin también las mujeres como tal. Y en la tarde está el otro evento que se llama Cicatrices de Guerra, que es una conmemoración a las mujeres que fueron víctimas en el marco del conflicto armado. ¿Esta dónde se realizó? Esta se realizará en Maderos Teatro, pues si bien Maderos es un espacio cultural que ha formado poco a poco jóvenes empíricamente y también a nivel profesional, Maderos es uno de los patrocinadores que tenemos. Bueno, como tal no tiene ningún valor, es entrada totalmente gratuita, está dirigida a todo tipo de públicos. La hora en la que se va a realizar es de 6 y media a 8 de la noche. Vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar y participa por tres motos, especial 100, dos celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!